Probablemente debido, no lo descarto, más bien me inclino a pensarlo así, que es a raíz de una tremendamente poderosa oración que hicimos mi esposa y yo en la misa dominical, donde nos levantamos de la banca, cruzamos el pasillo, llegamos al presbiterio donde está una, detrás del altar, una hermosísima y enorme imagen de la Virgen de Guadalupe. E hicimos una oración, pues de imprecación, hasta cierto punto de, oye ya mamacita por favor, ten piedad de tus hijos y regrésanos a la salud, cuando menos de manera que podamos trabajar un poco mejor a partir de hoy. Y bueno, la verdad es que parece que nos escuchó y puedo decir que he estado ya en una franca recuperación, no tan intensa, larga y sostenida como yo quisiera. Hoy ha sido un día un poquito difícil en comparación a los días anteriores, desde el domingo, pero el promedio es de recuperación, así que pues también quiero que a lo largo de la sesión me acompañen a manifestar mi gratitud a nuestra señora de Guadalupe por este favor que siento estar recibiendo. Bien, hecha esta breve introducción, la sesión que impartí el lunes fue mi mejor día de la semana, el lunes estaba yo en condiciones por la noche que ni siquiera tuve que tomar analgésico. Hoy sí, hoy sí, no es un regreso a la anterioridad al domingo, pero sí me salió muy bien, ha sido muy vista, muy aplaudida esta conferencia, esta sesión y la quiero compartir con ustedes porque la verdad es que me salió de modo inmejorable y bajo. En su momento, bastante antes de la hora de terminar, como siempre daremos paso a sus comentarios, preguntas e intervenciones y opiniones que siempre son, como ya lo hemos probado, valiosísimas. Así que veamos entonces de qué se trató, de qué se trata y empecemos. Muy cuidadosa, de manera amplia y profunda, vamos a comenzar a desglosar el contenido de los cinco grandes ámbitos que corresponden a la pregunta de cómo mantenernos en grasa. Y tengo diseño, como he escrito, un documento que voy a compartir con todos una vez que terminemos de revisarlo. Este documento se llama 12 principios universales para una ética profesional del intelectual. O del alumno, o del investigador, o del científico, o del buen cristiano. Comentaba yo en sesiones pasadas un hecho contundente, importantísimo, y es el hecho de que para poder... Píjate que no vino tanta gente. No es gracia que uno de los grandes factores que nos ponemos es el de la formación permanente, la formación constante por el resto de nuestra vida. Y yo hice la pregunta, ¿qué virtud se requiere para poder abrirnos a una vida de formación permanente? Y empezaron a decir muchas cosas, pero yo terminé por contundentemente señalar que la virtud que más se necesita para podernos desarrollar, para podernos formar... Es lo que hoy vamos a comenzar a explicar, que se llama virtud, la virtud de la humildad intelectual. Sin humildad intelectual no vamos a mintular. Por ejemplo, voy a poner ejemplos en diferentes ámbitos. Entonces, el santo, perdón, la persona que se cree santa, como aquel famoso cura de mala memoria, el padre Maciel, que consideraba que debía ser canonizado en vida. Sí, él lo llegó a decir claramente. Bueno, pues eso es, ahora sí que el colmo de la soberbia, de la maldad objetiva, porque una de las características más profundas psicológicamente del verdadero santo es que no se cree santo. El santo verdadero, o el que está en camino de serlo, tiene muchísimo más conciencia de sus errores, de sus caídas, de lo que tiene que mejorar, de lo que todavía le falta por conocer, por practicar, por volver una virtud habitual, que de los éxitos obtenidos. El buen montañista, cambiando totalmente de ámbito o de ejemplo, que va subiendo una cuesta y tiene la impresión o la ilusión de que es la última cuesta, que equivocado está. Se los digo incluso por experiencia personal, durante muchos años de mi juventud y ya no tan juventud, me encantó el montañismo, subir cerros altos, el Ajusco, por ejemplo. Y la experiencia era verdaderamente difícil, porque cuando ya parecía que llegaba a la cumbre, aparecía otra cumbre que escalar y otra y otra y otra y otra y aquello se volvía interminable. Cuando ya llegaba uno hasta la cumbre, se daba cuenta de cuántas cumbres intermedias se tuvieron que atravesar. El mal montañista, pues se agota, se cansa, ya sea por cansancio fisiológico o mental y se queda a la mitad, no llega a su destino. Lo mismo sucede con las personas que practican algún deporte de alto riesgo o como en mi caso, que durante desde niño hasta hace muy poquitos meses, hasta antes de mi enfermedad, toda mi vida manejé motocicleta. El que no está consciente del peligro, se cae, se mata o queda lastimado, queda herido gravísimamente. No es, ay, qué bien manejo, uy, el peligro a mí me hacen los mandados, no. Entonces, en estos y en otros muchísimos ámbitos, el que se cree producto terminado, pues no avanza. El que cree que ya llegó, ya no tiene a dónde o por qué seguir avanzando. Entonces, estas reglas que hoy comenzaremos a ver, que son de orden un poco filosófico, otro tanto metafísico, tal vez algunas con cierto sabor teológico, con muchos aspectos psicológicos, implican, pues, el que todos nos abramos para saber que no sabemos. ¿Qué es lo que caracteriza al sabio? La conciencia de su ignorancia. Claro, esto no es negar el conocimiento. Pero como me pasó a mí cuando mi hijo Juan Bosco tenía cinco años y me hizo una observación muy graciosa. Me dijo, uy, papá, cuando me veía escribir horas enteras, ¿qué libro tan grande podrías escribir con todo lo que sabes? Y le dije, podría escribir un libro infinitamente mucho más grande con todo lo que no sé. Y uno todavía mayor con todo lo que no sé, que no sé. Uy, nomás hizo así en la cabeza. Como diciendo la que me espera con este papá, ¿no? Bueno, entonces, estas reglas se llaman así, 12 principios universales para una ética profesional del intelectual, del católico, del que quiere ser santo, de que quiere ser la mejor versión de sí mismo. Es universal, es para todo personaje que quiera desarrollar esa maravillosa y muy infrecuente, infrecuente virtud, que es la humildad intelectual. Saber que no se sabe, aceptar la propia imperfección, estar consciente de los propios errores y de que en cualquier momento, cualquiera de nosotros se puede equivocar. Incluso de buena fe, incluso creyendo que está en la verdad, nos podemos equivocar de medio a medio, enteramente. Bien, entonces vamos a comenzar a desglosar cada una de estas reglas, son 12. No las voy a proyectar, más bien voy a enviar el documento en Word o en PDF conforme allá vayamos avanzando. Así que hoy vamos a confrontar básicamente tal vez las seis o siete primeras. Aclaro que antes de que el tiempo termine, a buena hora le voy a ceder la palabra a nuestro buen amigo Juan Carlos Ortiz, que tiene una idea excelente que se nos frustró en la sesión del miércoles pasado, porque me hizo una pregunta, una serie de preguntas sobre estos temas verdaderamente importantes. Y desgraciadamente un error mío de dedo me llegó a grabar la sesión en la nube. Entonces se perdió, no la encontré jamás. No es la misma sesión del miércoles, es otra, pero las preguntas que quiero y que ya conviene con Juan Carlos, que por aquí anda, hola, que me va a hacer como parte de la segunda parte de la sesión, están íntimamente ligadas a lo que voy a exponer. Muy bien, la primera regla de la humildad intelectual, de la apertura al cambio, de la conciencia de la ignorancia o de la propia imperfección, se reza, se lee así. Nuestros conocimientos son con mucha frecuencia, principalmente conjeturales, o sea, de conjetura, que tal vez sí, tal vez no, y circunstanciales. Es decir, dependen de las circunstancias y del punto de vista desde el cual se mire el asunto. Estos conocimientos son así, conjeturales y circunstanciales, más que objetivos. Obviamente, la plena objetividad en algunos asuntos es posible, sobre todo en ciencias exactas, física, química, matemática. No hay conjeturas. Es más, si haces conjeturas, te puede estallar en la cara. Mejor ve a lo seguro, a lo que ya es un conocimiento cierto, absolutamente demostrado. En metafísica y en filosofía también hay, no principalmente, conocimientos conjeturales o circunstanciales. Tanto en filosofía como en metafísica y en teología, hay conocimientos de un grado de certidumbre perfecto. Como, por ejemplo, la certeza de la existencia de Dios. O la certeza de que yo no me cría a mí mismo. Y de que el universo no se creó solito a sí mismo, sino de que, como lo descubre Albert Einstein, allá por 1930 y tantos, el universo necesitó un creador. Alguien que lo hiciera estallar, lo hiciera comenzar. Pero todos los días, con la esposa, con los hijos, con el marido, con los padres, los argumentos que damos, las opiniones que proferimos, suelen ser más circunstanciales, subjetivas y conjeturales que objetivas. Lo cual da origen a discusiones interminables, a pérdida de calidad de vida, a amargura, depresión, tristeza. Y con muchas ocasiones, como me lo decía una de ustedes frecuentemente en sus chats, no digo quién para no echarla de cabeza, qué amargo se siente el poder proclamar la verdad y no convencer al esposo, a los padres, a los hermanos. Pero le mandé decir a esa persona que no se preocupe, porque ya Aristóteles, desde hace 2350 años, nos dijo que, bendito sea Dios, no tenemos la obligación de convencer a los necios. Pero sí tenemos la obligación de proclamar la verdad. Porque a lo mejor ese necio, ese terco, ese obstinado en el error con el paso del tiempo, le puede caer el 20, el centenario en este caso, y decir, ah, caray, pues hace 30 años, o hace 10, o hace días, Juan Bosco, o José Antonio, o Paulita, dijeron tal cosa. Y es verdad. Y entonces esa persona va a aprovechar que nosotros proferimos un conocimiento objetivo, pero después de estar muy conscientes de que la mayor parte de nuestros conocimientos no son objetivos, sino subjetivos y circunstanciales. Por eso un dicho dice, es de sabios cambiar de opinión. El que no cambia de opinión es necio. Por eso hay otro dicho que dice, solo los necios no cambian de opinión. Ya hemos probado, sobradamente hablado del necio principal que habita en Palacio Nacional y que ya sabemos que nunca va a cambiar de opinión, y aunque viviera mil años más. ¿Por qué? Pues porque es un necio, aparte de otros muchos adjetivos calificativos que podríamos dar de modo objetivo. Bien, actuar congruentemente con ese principio nos llevará a tener siempre presente que la verdad es absoluta y objetiva, pero nuestro conocimiento de ella es generalmente relativo, cambiante, confetural y perfectible. Así que esta es una invitación, este primer principio, para que revisemos nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestras convicciones, nuestras ideas, nuestros paradigmas, al mismo tiempo que los de los demás. Invitar a los demás, a todos quienes nos rodean, a considerar este formidable principio, que lo dije en ciertas palabras, pero que reducido a 15, en forma resumida, lo repito. La verdad en sí misma es absoluta, la verdad es, absoluta y objetiva, pero nuestro conocimiento de ella es generalmente relativo, cambiante, conjetural y subjetivo. Si estamos conscientes de esto, cuántas discusiones pueden terminar al ratito, o simplemente pueden no comenzar, porque en vez de asegurar de manera apodíctica, de manera pontifical, X cosa, en la materia que guste, podemos plantearla como una opinión sincera, de forma respetuosa, cuando sospechamos que más que un conocimiento objetivo, puede ser conjetural, relativo y subjetivo. Sobrados los ejemplos, podríamos decir que en la parte de preguntas, pues podríamos manejar algunos ejemplos relativos a esto. Muy bien, ese es el primer gran principio, la objetividad absoluta de la verdad en sí, y la relatividad con la cual captamos la verdad. Esto sirve también de aclaración para muchas personas que tienen una tesis absurda. Esa tesis absurda dice, la verdad es relativa, o que cada quien tiene su verdad. Son dos estupideces monumentales. La verdad no es relativa. ¿Qué es lo relativo? El conocimiento que tenemos de ella. Eso es lo relativo. Eso es lo perfectible. Eso es lo cambiante, lo conjetural y lo circunstancial. Si bien hay cosas en las cuales no tenemos que opinar, sino simplemente emitir una certidumbre absoluta, como cuando decimos que todo efecto tiene necesariamente una causa. Pero ahora, a ver, ¿conoce la causa? Es evidente, voy a poner un ejemplo muy dramático de estos momentos, terriblemente dramático, bueno, dos. Uno de ellos es la brutal, espantosa tragedia que consiste en el derrumbe de la línea 12 del metro. Y las conjeturas van y las opiniones vienen y las acusaciones parecen un juego de tenis con misiles, no con pelotas y raquetas. Entre la Sheinbaum y el Marcelito, o como le dicen muchos, Marcela Ebrard, porque le saben por ahí cosas muy interesantes. El presidente o disque presidente y las acusaciones van y vienen. El hecho es que la línea 12 del metro se cayó. Y la causa que provocó esa tragedia es una. Un conjunto que forman una causa eficiente para provocar esa caída. ¿Cuántas opiniones hay al respecto? Tantas cuantos individuos se hayan enterado de esa tragedia. No, lo que pasa es que estuvo mal construida. No, lo que pasa es que le metieron menos cemento y varilla. No, lo que pasa es que Ebrard tenía prisa por darla por concluida en su sexenio de gobernador de la Ciudad de México, etcétera, 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 etcétera. Pero hay una sola verdad, y esa es la que probablemente nunca se descubra. ¿Por qué? Porque obviamente al acuatrote, o como yo le digo, a la quinta de generación de este país, no le conviene que se sepa la verdad. Por supuesto que no le conviene. Pero ahí, como en otra cosa que acaba de suceder, tal vez más catastrófica, es la caída de un edificio en la costa oriental del Atlántico, a la altura de Miami, en una costera bellísima, un mar precioso, fraccionamiento de superlujo. Se cayó un edificio, bueno, gran parte de un edificio. A la fecha van 10 cadáveres recuperados, pero hay más de 150 desaparecidos. ¿Por qué se cayó ese edificio? Bueno, pues la verdad también va a ser una. No importa qué opinen los del gobierno, los emisarios de Joe Biden, los de la Marina, los de guerra, porque hubo una explosión unos tres días antes de que el edificio se cayera. La Marina norteamericana detonó 18 mil kilogramos de una minibomba atómica a unos cuantos kilómetros de la costa de Florida. Y ya están los peritos diciendo que el que detonó, el que ordenó esa detonación, tiene la culpa de las muertes y del derrumbe y de los desaparecidos que provocó esa catástrofe. Opiniones irán y vendrán por años o por el resto de la vida. Pero la verdad es que esos dos efectos trágicos tienen una sola causa, que vamos a llamar causa eficiente. Eso es un conocimiento objetivo. El que no sepamos cuál es la causa eficiente de ambas tragedias, no nos perdona el encontrar la verdad. Eso es entonces en todos los terrenos de la vida humana. Tener presente que invariablemente toda cosa que sucede tiene un principio de causalidad suficiente. Algo capaz de provocar, lo provocar. Algo capaz o alguien capaz de causar, lo causar. Hay otros, muchos, otros cuatro o cinco principios universales que nos va a entregar la metafísica, de los cuales podríamos hablar más adelante. Pero pasamos al segundo, al segundo gran principio. Después de haber analizado, creo que suficientemente, el primero. El segundo gran principio dice, ojo, que es imposible evitar todo error. E incluso es imposible evitar todos los errores que de suyo podrían ser evitables. Lo humano es errar. Solamente Dios no se equivoca. El ser humano es un ser esencialmente, intrínsecamente falible. O perdón por el barbarismo, equivocable. Se equivoca de todas formas. Con mucha frecuencia. Bueno, el mismo Albert Einstein tuvo que reformar. Tirar todo lo que había pensado, diseñado y según el descubierto sobre la teoría de la relatividad, para dar una segunda y una tercera formulación. Y en esos momentos físicos actuales, físicos cuánticos, físicos nucleares, físicos supermodernos, están criticando a Einstein porque se le escaparon varios errores. Pero el mismo Albert Einstein estaba consciente de eso. Y dijo, bueno, ahí les dejo mi teoría para que la destrocen o la mejoren. Y el ejemplo tal vez más dramático de todos, hablando de esto, de que es imposible evitar todo error. E incluso es imposible evitar los errores que del suyo podrían ser evitables. Y que los errores son continuamente cometidos por todas las personas comunes y por todos los filósofos y los científicos. La vieja idea de que se pueden evitar los errores y de que por eso se está obligado a evitarlos siempre, debe ser tirada a la basura. Esta idea es en sí misma errónea. El ejemplo segundo que tengo que dar, que puedo dar acerca de este gran principio, es que unos pocos días antes de morir, el santo de santos, el genio de genios, el teólogo de teólogos y filósofo de filósofos, santo Tomás de Aquino, quería quemar toda su obra. Porque cada día antes de entrar a la presencia de Dios, empezó a darse cuenta de algunos de sus errores y de pronto sintió que la mayor parte de su obra era errónea. No, la mayor parte de su obra es magnífica, es objetiva y es genial, pero comete errores. Por ejemplo, él en general a lo largo de su suma teológica no le concede a la mujer la suprema dignidad en comparación a la que le reconoce al varón. Como que incluso le podríamos encontrar cierto nivel de misoginia en santo Tomás de Aquino hacia la mujer. Cosa extraña en una persona tan virtuosa, tan genial, tan inteligente, tan sabia y tan santa. Y sobre todo eso, él tenía ganas de quemar su obra, pero por fortuna, sus mismos discípulos se lo impidieron. Y se salvó la obra más monumental, más genial y extraordinaria que se haya escrito en todos los tiempos. Superior al Quijote completo y a la obra de Shakespeare y de todos los grandes escritores de la Tierra no se comparan todos ellos juntos con la genialidad de la suma teológica de santo Tomás de Aquino. Pero él estuvo consciente de que se equivocó y no vivió lo suficiente. Creo que se murió de 66 años o algo así. No vivió lo suficiente. Ya le llevo 14 más. Benditos de adiós. Por lo tanto, puedo tener más tiempo para seguir revisando mis propios errores. Y todos ustedes, todos mis alumnos, revisen, por favor, con acuciosidad, con humildad, con esa virtud que le faltó a la raza judía. Así, a los judíos de su época, Cristo los acusó de tener, así usó dos palabras. Dura serviz. ¿Qué es una dura serviz? La serviz es toda esta parte de la cabeza, es la parte que une al tronco con la cabeza, se llama serviz, y les llamó duros de serviz. En pocas palabras, necios, tercos y obstinados en el error. Si somos capaces de darnos cuenta de esto, de que no es posible la calidad cero errores. De hecho, durante algunas décadas, las industrias japonesas predicaron a diestra y siniestra y la exportaron con mucho éxito su teoría de calidad perfecta o cero errores. Pero conforme sus productos, dice, con cero errores, comenzaron a circular por las calles de Japón y las calles de Estados Unidos. Bueno, nada más les voy a poner un ejemplo. En una ocasión, la Toyota tuvo que pedir que 400 mil compradores de automóviles Toyota los regresaran a las agencias porque estaban mal hechos. No cuatro de cien, sino todo un lote de casi medio millón. ¿Cómo se les peló eso a los japoneses? A pesar de su famosísima teoría de excelencia perfecta, cero errores y de que no se perdonaba un solo error ni siquiera en un millón de casos, estuvieron de deshacerse de la teoría de cero errores o de calidad absoluta o de calidad perfecta porque esa teoría es de en sí misma como lo dice ese gran principio en sí misma la teoría del cero error es un error. Este es el segundo gran principio que tenemos la enorme conveniencia de adoptar dentro de nuestra filosofía de vida. nada de que yo nunca me equivoco eso ya es una equivocación nada de que para mí no hay imposibles como lo decía el soberbio o loco de Napoleón la palabra imposible no está en mi vocabulario cuando lo criticaron por invadir al mismo tiempo Rusia y España y en las dos partes fue derrotado tanto en Rusia por el invierno ruso como en España por el heroísmo español o sea se metió en dos berenjenales al mismo tiempo porque se consideraba infalible e invencible bien entonces quedó clara la segunda idea la calidad cero errores no existe ni en nuestras reflexiones ni en nuestras manufacturas ni en nuestros pensamientos ni en nuestras intenciones ni en nuestros conocimientos bien ese fue el segundo gran principio el tercero naturalmente sigue siendo nuestra obligación moral más que moral nuestra obligación ética evitar los errores en la medida de lo posible porque esto no es una invitación a decir ah bueno como nuestros conocimientos son conjeturales pues ahí se va no tienes que volverte objetivo en la medida de lo posible pero sin perder de vista que tus acciones tus decisiones y tus conocimientos nunca nunca serán perfectos y que siempre siempre invariablemente serán perfectivas salvo los conocimientos metafísicos que ya llegaron y que ya constituyen la base o el fundamento de la ciencia humana desde cualquier punto que se le envíe bien ese fue el principio el número tres vamos a ver ya el tres sigue pues siendo nuestra obligación ética evitar los errores en lo posible pero precisamente para evitarlos debemos ante todo tener bien claro cuán difícil es evitar y no olvidar que nadie lo consigue completamente tampoco lo consiguen los científicos ni los filósofos ni los creadores los cuales se dejan llevar de su intuición porque la intuición por más genial que nos parezca también nos puede inducir al error si no tenemos esta constante vigilancia en la regla uno y en la regla dos y en la tres nos enfocamos a cumplir con nuestra obligación de evitar los errores en la medida de lo posible pero ¿qué tan posible es? pues es muy posible pero no absolutamente posible ni siempre es absolutamente posible bien ¿cuál es la regla número cuatro? la regla número cuatro dice que también de nuestras teorías mejor corroboradas pueden ocultarse errores y esta área específica de los filósofos y de los científicos buscar y descubrir errores ¿sí? de hecho por ejemplo en sistemas muy avanzados de administración de grandes empresas hay lo que se llama cláusula de vicios ocultos voy a poner un ejemplo muy catastrófico que está sucediendo en estos momentos en México está hoy en primera plana del universal por si quieren verlo además ponen el universal punto com y navegan después los pueden borrar si es que no se suscriben pero probablemente alcancen a ver la primera plana donde está una noticia verdaderamente terrible no para los mexicanos comunes sino para los constructores de la línea del tren mayor ocultaron 10 errores graves a propósito los responsables del proyecto entregaron el proyecto ocultando 10 errores catastróficos 10 errores gravísimos voy a mencionar a los dos que a mí me parecen los más graves el primero la absoluta oposición de enormes cantidades de habitantes de la zona en la península de Yucatán que se oponen hasta con las armas en la mano a la construcción de la vía del tren mayor y dos la geología de Yucatán toda perforada en el subsuelo no permite la construcción sólida e indestructible de maquinaria tan pesada tanto para construir como para rodar en cualquier momento tramos enteros ya construidos se pueden desplomar porque todo el suelo de Yucatán es por oso Yucatán no tiene agua en la superficie toda el agua de Yucatán está en los cenotes y están ocultos a 10 metros 20 metros 100 metros bajo tierra y el error por el cual se está construyendo el tren maya es no haber detectado dónde están los agujeros que tienen hasta un kilómetro de profundidad de pura agua pura en el subsuelo de la península ¿cómo ven? o sea que están actuando exactamente al revés de como dice el sentido común no no hay problema todo va a salir perfecto todo está increíble es el tejenocostro exigiendo que el tren quede terminado a fines del 2024 antes de entregar el mandato viene prisa así que lo más probable es que si se construye cosa que no lo creo porque hay otras muchas cosas que se están ocultando lo más probable es que si se hace en el suelo poroso de Yucatán eso sea una obra faraónica destinada a muchas tragedias vicios ocultos entonces puede haber en nuestras tareas en nuestros programas en nuestros sistemas que más con más honestidad creemos entonces hay que constatar que son falibles algunas teorías aparentemente bien corroboradas lo mismo que procedimientos prácticos muy frecuentemente empleados y esto puede constituir un importante descubrimiento de nuevas verdades objetivas que antes desconocíamos por ejemplo qué duro es haber descubierto para los responsables de la catástrofe de la línea 12 que no se debieron haber utilizado ruedas de metal de acero altunsteno en rieles metálicos sino que debieron haberse utilizado ruedas de caucho de hule para que la vibración fuera prácticamente nula pero eso hasta ahora lo están sabiendo si ellos hubieran recibido una lección como esta y la hubieran asumido con gusto antes de construir la línea 12 del metro seguramente la tragedia se hubiera evitado porque entonces se hubieran colocado las llantas adecuadas si además hubieran sido honestos que no lo fueron se acaba de descubrir otro vicio oculto los manejadores del presupuesto de la línea 12 se robaron y se llevaron a Singapur un paraíso fiscal mil trescientos millones de pesos a nombre de Marcelo Ebrard y su jefe de finanzas en estos momentos no recuerdo su apellido se me escapó y la Sheinbaum y todos ellos son los beneficiarios de desvío de dinero por mil trescientos millones de pesos claro no hayan cómo hacer para ocultar pero de un momento a otro desde Singapur nos va a llegar un misil y que bueno me alegra muchísimo porque el que mal haga bien no espere esto entonces es el pan nuestro de cada día nos conviene por lo tanto ser cazadores de errores para poder tener acceso a la verdad tenemos que constituirnos en buscadores y cazadores de errores en nuestros procedimientos en multitud de cosas por ejemplo un ejemplo personal yo me tardé meses meses en descubrir cuál era la mejor forma de combatir mi neuritis posterpética gracias a Dios los últimos dos o tres días no he tenido que tomar analgésico doble para estar con ustedes porque ya descubrí después de miles de ensayos y errores fallidos literalmente ya descubrí qué es lo que debo tomar lo que debo comer lo que no debo comer lo que me debo untar lo que no me debo untar en qué momento de qué manera a qué horas en qué forma para poder combatir la neuritis posterpética y puedo decir que me avance gracias a descubrimientos muy recientes de las últimas cien horas hoy puedo decir que estoy mucho mejor que en cualquier momento de septiembre para acá porque muchas de mis ideas estaban equivocadas y nadie ni mis médicos ni mi esposa ni mis hijos ni amigos ni nadie me las hacía ver pero por fortuna cuando dije ah tal día les voy a platicar acerca de este documento empecé a revisar mis propios procedimientos o sea me tomé una sopa de mi propio chocolate e hice descubrimientos extraordinarios bien así que en términos de salud de relaciones humanas de ciencia de religión de historia tenemos la obligación de estar a la casa de errores ocultos de vicios ocultos que de muy buena fe el la total la totalidad de la humanidad comete con singular irresponsabilidad por no conocer y no practicar estas reglas tan formidables que no son invento mío yo soy nada más el mensajero estas reglas se derivan de la escuela de la filosofía moderada de la filosofía socrática aristotélica tomista de mariteniana que se llama escepticismo moderado o escepticismo por método que consiste no en dudar de todo por incredulidad ni tampoco en tragarse todas las cosas que vemos o creemos o nos proponen sino en mantenernos en una estrecha vigilancia intelectual con muchísima humildad a la casa de nuestros propios errores de nuestros propios vicios y equivocaciones ocultos esa fue la regla número 4 vamos a ver la quinta la quinta dice así debemos por lo tanto modificar nuestra posición ante nuestros errores es aquí donde debe comenzar nuestra reforma nuestra conversión ético práctica pues la vieja posición ético profesional nos ha llevado a encubrir nuestros errores a ocultarlos y así a olvidarlos tan rápidamente como sea posible con lo cual dejamos de aprender y afectamos destructivamente a todos los involucrados esto es formidable sobre todo fíjense debemos por lo tanto o nos conviene por lo tanto modificar nuestra posición ante nuestros errores cuál es la posición que generalmente es la más popular la más frecuente la más frecuente posición es yo estoy bien tú estás mal yo sí sé tú no sabes yo nunca me equivoco no pues tú eres un mataperros ¿por qué? porque el otro día atropellaste un perro ya eres mataperros o cosas como tú siempre llegas tarde no a ver llegué tarde una vez en 15 días no siempre llego tarde pero al lanzar infinidad o qué mala es tu cocina toda desabrida porque un día no le puso sal al pescado o a la carne pero no es que sea una cocinera desabrida tenemos que aprender a evitar la postura paranoide al señalar los errores sobre todo de los demás porque ¿cómo llegaron a sus convicciones? ¿cómo llegaron a sus ideas? pues a lo mejor les costó un tremendo esfuerzo llegar a lo que hoy conocen o creen conocer pero ¿qué es lo que les falta? cambiar la posición ante nuestros errores para lograr una auténtica conversión ético práctica ¿sí? para no olvidar nuestros errores y no hacernos como lo hace el inclino de palacio que ya tiene en su lista odio por alrededor de unas 20 entidades los fifís el ING los conservadores la clase media los católicos los emisarios del pasado la magia del poder bla 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 la lista es enorme de todos los culpables que tienen según él a México sumido en el desastre en el que está sin por supuesto ver que él es el autor de los errores actuales hoy dijo la peor bestialidad que se le haya podido ocurrir dijo los cárteles que hoy tienen asolado el territorio nacional no nacieron en mi sexenio nacieron en los sexenios anteriores en vez de decir reconozco que les he mandado abrazos y no balazos y por lo tanto los cárteles hoy están más bravos que nunca con el triple de muertos que en el sexenio pasado o el cuádruple que en el antepasado ah pero él sigue pensando erróneamente que la culpa es de Peña Dieto para atrás él nosotros no somos así huele a gardenias a perfume de gardenias es las se suponía allá cuando yo era chavo que era el perfume que utilizaban las prostitutas de alto nivel bueno entonces ese fue el quinto principio cambiar nuestra postura ante nuestros errores y asumirlos con realismo con humildad y cambiar la postura ante los errores ajenos y tener condescendencia caridad misericordia no complacencia sino comprensión y misericordia cuando vemos sobre todo que se equivoca de buena fe pero como lo decía hace un rato hay cosas que no podemos pasar como de buena fe como son por ejemplo la ideología de género que de suyo es perversa de suyo es antinatural y lo vamos a demostrar de modo amplísimo al ratito les platico los detalles del asunto y posiblemente alcancemos a ver el sexto principio el nuevo pero antiquísimo principio fundamental ya lo mencioné pero aquí lo vamos a ver como principio llamado escepticismo por método no escepticismo radical no sino escepticismo por método o sea dudo para aprender dudo para descubrir dudo para pensar mejor dudo para profundizar dudo para desechar errores dudo para aprender aciertos es lo que se llama escepticismo por método cosa que por ejemplo hay una suerte de individuos en la sociedad actual que forman parte de lo que llamamos los católicos sectas que es una secta es un segmento es un pequeño grupo de personas hay sectas de 500 personas hay sectas de 30 personas hay sectas de 30 o 60 millones de personas pero no consideran nunca consideran practicar el escepticismo por método se ha dado en Inglaterra en la Inglaterra actual una oleada maravillosa extraordinaria de conversiones de obispos y presbíteros anglicanos o anabaptistas o evangélicos al catolicismo ¿por qué? ¿por qué después de 30 años de ser ministros de un culto protestante en Inglaterra ¿por qué un día dijeron hey me acabo de dar cuenta después de 30 años de estudio que tengo toda mi vida pensando de modo erróneo sobre quién es Cristo sobre qué es la Eucaristía sobre qué es el catolicismo ya me di cuenta y vienen a solicitar al mismo papa o a cardenales y obispos de Italia o de otras partes del mundo o de la misma Inglaterra su bautismo en la fe católica ¿por qué? porque practicaron el escepticismo por método yo le lancé a un amigo que vive en Inglaterra una pregunta oye ¿cuándo fue fundada tu iglesia y por quién? y me pues me tuvo que contestar pues en 1521 en Wittenberg por Lutero ¿y cuándo fue fundada la iglesia católica y por quién? no pues en el año 33 y por Jesucristo entonces ¿cuál puede ser más verdadera? híjole diablos pues me pongo a estudiar pues sí y 20 años después recibí una maravillosa carta un correo electrónico donde me platica de manera muy amplia y muy detallada el por qué después de practicar durante dos décadas el escepticismo metodológico descubrió que había vivido más de la mitad en su vida en el absoluto error negando por ejemplo la presencia real de Cristo en la Eucaristía negando la doble naturaleza de Cristo hombre y Dios verdadero a la vez y otros muchos de los 44 dogmas que nos ofrece a las personas inteligentes la fe católica con la aclaración de que no tenemos la obligación de descubrir la razón de ser de los dogmas para eso son dogmas pero sólo una mente entrenada en el escepticismo radical perdón en el escepticismo metodológico puede descubrir algo formidable ningún dogma de la fe católica es opuesto a la inteligencia humana en cambio multitud de dogmas de las sectas y de otras maneras de pensar que no merecen el nombre de religiones como por ejemplo todas las ideas que practican en el extremo oriente China Japón Tailandia Singapur etcétera que creen que la máxima aspiración humana cual creen que es la máxima aspiración humana que nos hace perfectos es no aspirar a nada no desear nada suprimir todo deseo suprimir toda aspiración eso es lo que piensan dos mil millones de personas en el planeta tierra dos mil millones están equivocados profundamente equivocados y por eso los chinitos son la mano de obra más barata del planeta porque como no pueden aspirar a nada no pueden armar una revolución contra la esclavitud en la que viven bajo la bota comunista desde hace 70 años o más porque no pueden aspirar a nada su disque religión se los prohíbe solamente pueden aspirar a no aspirar yo creo que de allá viene el peje que se enojó con los que aspiramos a algo nada más que no tiene los ojos rasgados no nació aquí bien cerquita para desgracia nuestra bueno entonces encubrir errores o no buscarlos intencionalmente son por lo tanto los mayores pecados de soberbia intelectual si y la soberbia intelectual es lo que caracteriza a Lucifer al lucero de la mañana al portador el ángel portador de la luz exclama quien como yo y la humildad intelectual es la que valida Miguel Arcángel cuando dice no quien como yo sino quien como Dios porque se reconoce criatura y de inteligencia y características y virtudes muy inferiores a las de su creador entonces nos conviene pues buscarlos intencionalmente porque no buscarlos nos convierten en los máximos pecadores contra ese estado que nos conviene mantener siempre es el estado de gracia al cual vamos a tener acceso única y exclusivamente si comenzamos a practicar esa maravillosa virtud la humildad intelectual y alcanzo a mencionar el séptimo antes de comenzar las preguntas debemos por eso esperar siempre alegre humilde y ansiosamente descubrir nuestros errores si los encontramos conviene grabarlos en la memoria analizarlos por todos lados para llegar a su causa a la causa de los errores y aprender a evitarlos también en la medida de lo posible porque nadie está obligado a lo imposible y lo imposible en el ser humano es la perfección cero errores es una filosofía que ya fue desechada por el mismo que la inventó el pueblo japonés después de sus miles de años de practicarla finalmente hace 20 años no más descubrieron que era esencialmente errónea bien pues estos son nuestros primeros siete principios hay otros cinco que veremos en la próxima sesión y una vez platicado esto damos apertura a las preguntas antes de que por ahí a quien anuncié en la saga Hugo Gama tiene ya había levantado bien amigos pues adelante entonces con las preguntas de este grupo comenzamos a escucharlos y a dialogar pues muy cordialmente adelante Alberto parece que quiere decir algo no sé escucho al que quiera preguntar comentar opinar etcétera adelante por favor grupo quien se lanza bueno una aclaración antes de que empiecen a preguntar nuestro buen amigo Juan Carlos en la sesión pasada de lunes me hizo cuatro preguntas que hoy no se van a repetir pero que voy a darles el video con las preguntas que él me hizo y las respuestas que yo le di realmente son preguntas tremendamente trascendentes interesantes importantes y no tiene caso repetirlas porque están grabadas y todos al igual que el grupo lunes ya las tiene el grupo miércoles también tendrá las preguntas y las respuestas que en el terreno de la teología la filosofía la metafísica y la religión me formuló nuestro buen amigo Juan Carlos hecha esta aclaración entonces adelante escucho al que quiera hacer algún comentario opinión o manifestación de alguna duda o de algo que no le haya quedado suficientemente claro buenas noches sí Carlos voy a hacer una observación de lo de cero error ahorita yo le mandé a usted un link sobre lo que es inteligencia artificial que eso va a ser un error tremendo que se va a dar ahorita con lo de transhumanismo porque se está se está se está viendo de que como quieren hacer una conexión entre computación con cerebro computadora de inteligencia artificial y el cerebro humano para alcanzar alguna forma de inmortalidad el daño que se va a hacer es terrible y ese es uno de las formas de falta de filosofía en algunos ambientes científicos gracias magnífico comentario muy bien y de hecho el el tema de la psicología transhumanista y de la inteligencia artificial unida a la inteligencia humana pues será un tema que veremos en la crítica que haremos al tocar la espiritualidad verdadera del ser humano ahorita estamos que como tendiendo los principios básicos en el orden de la inteligencia para poder entender que sin inteligencia perdón sin humildad intelectual no vamos a ninguna parte Delfina Morales levantó la mano adelante Delfina por favor ¿dónde andas? aquí dice que Delfina Morales levantó la mano te escucho Delfina andas por ahí o Diego Antonio no sé el que guste porque creo que Delfina hizo mutis o no me está escuchando no sé bien yo nada más quería indagar más en en el séptimo porque no no me quedó muy claro el séptimo principio ajá a ver qué es lo que alcanzaste a captar lo que alcanzé a captar del séptimo es que tenemos que tener como que entusiasmo por querer buscar nuestros errores y querer mejorarlos lo captaste muy bien vuélvete cazador de tus propios errores y en el sexto no te vuelvas cazador de los errores de los demás muerte cazador de los tuyos ese es el cambio de postura no tiene caso andar criticando a los demás o dicho de la manera evangélica qué caso tiene andar viendo a la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga que traes en el tuyo bien esto en lenguaje evangélico de nuestro señor jesucristo pues es la manera antigua pero perene de decir lo que ahorita estamos explicando correcto vuélvete cazador pues de tus propios errores bien queda aclarada tu pregunta alguien más adelante yo tengo una duda doctor adelante quién levanta ah sí yasmín adelante a qué se debe que las personas a veces somos muy perfeccionistas cuál es la causa raíz que detona que en las personas el perfeccionismo y como la molestia en los errores propios excelente pregunta debo decir que con mucho respeto a ti y a las personas que pudieran ser consideradas perfeccionistas pues que están en un camino absolutamente equivocado se tienen que regresar porque jamás van a alcanzar el grado de perfección al que aspiran ahora cuál es el origen del perfeccionismo bueno hay varios esenciales es por ejemplo la fuerte relación que vive el niño que recibe y este es un tema antiguo en el grupo pero que les pido recordar el niño que recibe pérdida del afecto de sus padres por equivocarse muy probablemente la inmensa mayoría de los casos se volverá perfeccionista con el propósito de evitar la pérdida de ese amor que en realidad vale lo que un peso de te palcate porque para que sea un amor valioso tiene que ser incondicional repito una regla de oro para evitar que los papás aquí presentes fabriquen hijos perfeccionistas tenemos todos derechos a equivocarnos pero no tenemos las autoridades los padres que educamos a hijos en el bien en la verdad y en la belleza no tenemos derecho por sus errores a retirarles nuestras caricias nuestro tiempo y nuestro reconocimiento es más si los queremos menos falibles de lo que ya son tenemos que permanecer en la incondicionalidad afectiva si podemos señalar el error el error tendrá consecuencias en muchos casos pero lo que no se vale nunca es retirarles el afecto dejarles de hablar gritarles humillarlos compararlos porque eso va a generar muy probablemente no siempre ni de modo invariable pero con altísimo grado de frecuencia la neurosis TOC el trastorno obsesivo compulsivo nace justamente de eso que te acabo de explicar entonces si tú reconoces que eres perfeccionista pues empieza a combatir tu propio perfeccionismo porque no te va a conducir sino a un callejón sin salida lo perfecto aprendete esto escríbelo por favor lo perfecto en el ser humano ¿sí? es muy inferior a lo simplemente bueno ¿qué es lo que nos toca buscar? lo mejor lo mejor en cada circunstancia pero lo mejor no quiere decir lo perfecto porque invariablemente seremos perfectibles por el resto de la vida así vivieras mil años nunca dejarás de ser perfectible entonces nunca aspires a lo perfecto aspira a ser hoy un poquito mejor que ayer y mañana un poquito mejor que hoy cuando menos en las cosas esenciales pero despréndete del perfeccionismo porque de suyo es una maldición gitana sufres y haces sufrir gracias esta pedrada les sirva les sea muy útil a todos los perfeccionistas que anden por ahí gracias bien ¿quién sigue? adelante Diego y luego y luego bueno estoy viendo Juan Pablo pero con el nombre de Berta Rivera prende tu micrófono ¿quién seguía? Diego Antonio Gómez Díaz adelante Diego ¿qué nos hacemos necios? pues en gran medida por decisión propia es la parte del carácter ciertamente la educación va a contribuir a volvernos necios sobre todo si estamos tragando si estamos introyectando figuras de personas necias los abuelos los tíos sobre todo los padres o los hermanos mayores es muy fácil copiar e introyectar los errores mucho más que las virtudes no hay cuestiones genéticas nadie es perfeccionista por alguna cuestión genética pero el factor más importante es el factor carácter el carácter es aquello que tú decides ser el carácter es la forma de ser de cada quien basándose en la herencia genética y en la educación pero el perfeccionista muy bien puede decidir dejar de serlo no lo puede hacer de un día para otro de un momento para otro pero sí puede trazarse una ruta en la cual no va a buscar ya ser perfecto sino la excelencia que es lo óptimo dentro de lo posible sin olvidar entonces nunca que somos seres limitados por entonces dándole seguimiento a esa pregunta ¿cómo evito que mi hija o mi hijo se hagan necios? aplicando todos los principios y explicándoselos y sobre todo nunca les retires tu afecto tus caricias tu tiempo tu reconocimiento cuando se equivoquen en la medida en que seas condicional les condiciones tus caricias les condiciones tu tiempo tu intimidad tu jugar con ellos su platicar con ellos de la paz es de jefe de control de calidad aquí ¿no? traes un letrero en la frente en la medida que evites ser un jefe de control de calidad perseguidor y autócrata en esa medida vas a evitar que tus hijos adquieran ese terrible rasgo de personalidad de la necedad ¿sí? ya lo sabes ahora prácticalo ¿sale? gracias muy bien ¿quién sigue? creo que Juan Carlos había levantado la mano Isabel Olivera también a ver primero las damas Isabel Olivera adelante ¿dónde andas? adelante prende tu micrófono ya lista este doctor yo le quiero comentar dos situaciones que me pasan bueno una la hago ¿no? este yo siempre le he dicho a mis hijos que yo sé que ellos no son perfectos porque no tienen a una madre perfecta entonces yo les digo más ellos que me acepten con mis errores no porque yo los acepto a ellos con sus errores sino porque yo sé que cometo muchos errores como mamá y la segunda que también esa me causa problemas porque cuando me enseñan algo o me dan una orden o digamos una encomienda ya sea de un sacerdote de mi esposo de quien sea lo hago como me lo enseñaron lo hago como me lo pidieron lo hago como me lo explicaron y ahí sí he tenido muchos problemas dentro de la iglesia porque luego les digo es que a mí me molesta cuando dicen ay hay que hacerlo así total y padre no se da cuenta ahí como sea y se hace o ya sí porque como quiera va a salir le digo no y entonces eso me ha ocasionado incluso ahorita en mi grupo de liturgia nos enseñaron la liturgia y yo les digo hay que hacer como nos enseñaron en el curso y y la gente no padre no este no doctor no lo hace así y y yo no sé si si yo tenga que seguir así ocasionándome muchos problemas o en algo tengo tenga yo que cambiar mira me imagino por lo que me comentas que estás rodeada de personas que están en el extremo opuesto al perfeccionismo en México les llamamos fodongas cuachalotas o despreocupadas no tampoco la virtud recuérdenlo queridos amigos está en el justo medio ni ni perfeccionista ni fodongo bien hecho en calidad óptima posible y hay reglas sobre todo si están dadas por el señor cura pues el señor cura tiene autoridad una autoridad que es sacerdotal una autoridad canónica una autoridad que en la mayoría de los casos puede ser incuestionable sobre todo si es una persona virtuosa una persona buena una persona inteligente entonces el que obedece difícilmente se equivoca de hecho una de las grandes virtudes que hoy más están ausentes en general en el planeta tierra pero sobre todo en la juventud es la virtud de la obediencia así que coméntales esto el señor cura tiene autoridad yo asumo la autoridad del señor cura y pido y aún exijo claro sin enojarte ¿no? sigan las reglas que él está colocando porque por su investidura su experiencia su formación que nosotros no tenemos es muy probable que sea el mejor camino para lograr ciertos objetivos que él planteó ni el perfeccionismo ni la fodonguez el justo medio entonces gracias doctor muy bien gracias muchas gracias Isabel por tu pregunta entonces ahora sí Juan Pablo que está con el nombre de Berta Rivera no sé por qué gracias doctor muy buenas noches para nuestros compañeros para usted Berta Rivera es el nombre de mi esposa me prestó su computadora sí muy bien doctor una pregunta usted me dice las posibilidades de su respuesta si nos puede recordar algunas de las teorías en el desarrollo humano que tienen errores en su planteamiento o en su estructura y que en la actualidad el que se sigan cultivando están teniendo un impacto negativo en la humanidad bueno mira sí la lista es gigantesca podríamos hablar de alrededor de unas 200 escuelas o más que pretendieron ser escuelas de desarrollo humano pero voy a mencionar las tres o cuatro que más daño han causado están causando y seguirán causando es el colmo que todavía por ejemplo en México la universidad nacional autónoma el politécnico y otras universidades privadas incluso con el pseudonombre de católicas estén enseñando las teorías de Freud de Sigmund Freud Sigmund Freud es un pansexual voy a explicar con un pequeño chiste de mal gusto que es lo lo pansexual el psiquiatra te pregunta ¿sabe usted dibujar? sí a ver dibuje una línea recta entonces tú dibujas en el papel que él te da una línea recta y el psiquiatra te dice ¿por qué tiene usted envidia peneana? ¿de dónde sacó ese terminajo? de la teoría freudiana no importa qué pienses qué digas qué no digas qué no hagas qué sí hagas qué anheles qué ideales tengas en el fondo tú no eres más que un buscador de placer sexual hedonista sensorial ¿sí? entonces eso es la primera teoría de Freud la segunda es peor es la teoría del Tánatos según la cual muerto el perro se acabó la rabia es el fundamento para que un tiempo después el famosísimo converso el filósofo francés Jean Paul Sartre durante muchísimas décadas de su vida haya pensado el hombre es un ser para la nada en un universo sin significado ¿de dónde sale esa teoría del hombre un ser para la nada? justamente de la teoría tanática de Sigmund Freud probablemente este personaje es el que más daño ha causado a la humanidad en el terreno de las ideas de la psicología la psiquiatría la neurología y todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano además él no construye con bases realistas él inventa inventa cosas inventa cosas como la fase anal la fase fálica la fase oral la fase oral agresiva la fase oral pasiva no 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 todo eso son construcciones exclusivamente de él bueno concluyo mi crítica a Sigmund Freud con el error soberbio más grande que un psiquiatra neurólogo psicólogo haya podido cometer en la historia de la humanidad una vez su hija y su alumna una de ellas si mal no recuerdo una de sus alumnas más importantes Ilseborg le preguntó bueno maestro díganos cuál es su principal aspiración en la vida y qué creen que dijo dijo mi máxima aspiración en esta vida que es la única que existe es que ya no se diga antes de Cristo y después de Cristo sino antes de Freud y después de Freud firma Lucifer ¿no? terrible su famosa aspiración entonces Sigmund Freud sería un personaje del cual yo siempre recomiendo cuídense porque en México se sigue ejerciendo el psicoanálisis y hay una sociedad psicoanalítica mexicana que es terriblemente dañosa y peligrosa para cualquier familia persona congregación que quiera adquirir más salud mental o resolver problemas psiquiátricos o psicológicos por favor nunca consulten con un Freudiano se los va a llevar al baile más terrible y los va a convencer de la teoría del placer y de la teoría del tánatos de la muerte de la futilidad de la vida y de que lo único que tiene sentido es la búsqueda hoy aquí y ahora peladita y a la boca del placer la segunda teoría que yo criticaría muy muy hondamente es la teoría Jungiana de Carlos Carl Gustav Jung Carlos Gustavo Jung en donde él plantea pues que Dios es invento del hombre y no del hombre criatura de Dios básicamente sería mi principal crítica a las teorías Jungianas tiene algunas cosas buenas muy buenas que incluso yo mismo utilizo como su teoría de los temperamentos que heredan su hija Myers que se casa con un señor Myers y la nieta con un señor Riggs y entonces tenemos un método de investigación sobre la personalidad pero no en aspectos profundos sino en cómo prefieres trabajar en equipo cómo prefieres conducirte en tu vida cotidiana en términos prácticos esta teoría de la personalidad que se llama Myers-Briggs es una es una herramienta excelente para diagnóstico de la personalidad y yo la uso no recuerdo en esos momentos porque es muy difícil encontrarle aciertos a Freud en el caso de Jung no es tan difícil encontrarle este acierto el acierto de que cuando menos en encontrarle una clasificación muy práctica muy útil y que yo muchos psiquiatras del mundo utilizamos psicólogos para que las personas entiendan mejor el valor de trabajar en equipo y el enorme valor que tiene ojo podríamos decir que es la gran aportación valiosa de Jung el apreciar al otro no por sus similitudes conmigo sino por sus diferencias porque lo que yo no sé él sí lo sabe lo que yo no puedo él sí lo puede lo que yo no tengo él sí lo tiene y viceversa lo que él no sabe yo sí lo sé lo que él no tiene yo sí lo tengo por esa razón él plantea entonces la tesis de los temperamentos o preferencias complementarios por ejemplo un intelectual siempre será un magnífico complemento para un sentimental y viceversa ¿por qué? porque el intelectual le va a aportar al sentimental la resiedumbre de la lógica y de la razón y el sentimental le va a aportar al intelectual frío que parece una neurosis una neurona con patas le va a aportar pues la galanura la ternura la delicadeza de los sentimientos no hay como una persona que es tan intelectual como emotiva o tan emotiva como intelectual otra aportación que él hace es que el intuitivo siempre va a necesitar un sensorial para poder aterrizar sus ideas en el mundo real pero el sensorial siempre va a necesitar un intuitivo para poder ver más allá de sus narices y así podríamos mencionar que salvo ese gravísimo error de Jung en general su teoría de la personalidad es muy práctica muy aceptable para lograr sobre todo cohesionar equipos de alto desempeño porque privilegia resalta el enorme valor de considerar al prójimo como una fuente de recursos y de considerarte a ti mismo como una fuente de recursos técnicos prácticos intelectuales sentimentales intuitivos para las personas que te rodean bien por supuesto hay otros muchos autores por ejemplo Alfred Adler tendría también en mi parte una pura crítica para Alfred Adler que incluso estuvo en México lo alcancé a conocer en la Universidad Iberoamericana ya es muy anciano y nos dio una cátedra que a muchos les hizo mucho daño porque nos explicó que lo que en realidad justifica explica el comportamiento humano es la voluntad de poder ¿qué cosa es el ser humano? es un ser hecho para la búsqueda el disfrute y la implantación de su poder por lo tanto el matrimonio es una lucha de poder la relación entre padres e hijos es una lucha de poder la relación entre gobierno y gobernados es una lucha por el poder y bueno si viniera al México actual diría ya ven se los dije tengo razón pero él toma el rábano por las hojas el que haya luchas por el poder indudables a lo largo de toda la historia y en todas las culturas humanas no obsta para decir que no es ni la única ni la principal motivación humana y mi gran crítica a estos tres autores y doscientos más donde podría por ejemplo también estar el famoso Carl Rogers que fue descubierto siendo el varón amante de como diez o doce mujeres o más y que fue defenestrado ante las autoridades de su tierra en California USA porque pues ellas lo descubrieron en simples charlas de café en donde mi crítica principal para todos los autores no católicos del desarrollo de la historia del desarrollo humano es lo que siempre he dicho caen en lo que se llama el reduccionismo que es el reduccionismo el hombre no es más que placer búsqueda de placer sexual el hombre no es más que considerarse a sí mismo un dios el hombre no es más que conquistar el poder aún en luchas imposibles no el hombre no es más que eso es el reduccionismo simplista de la inmensa mayoría de la o la de la totalidad de las escuelas de desarrollo humano que no se rigen por el concepto realista de unidad eco bio psicosocial trascendente con un destino inmortal y criatura hecha a imagen y semejanza de dios cualquier autor que parta de esta base como algunos autores argentinos como el padre Leonardo Castellani que es un teólogo psicólogo psicólogo etcétera todos los ámbitos humanistas tremendamente desarrollados en él que escribe su mejor libro Insight Introspección él sí tiene una teoría de la personalidad y la manifiesta en su libro Insight formidable de hecho yo sigo mucho con lo que he estado explicando la postura del padre Loner pero pues fuera de él y de dos o tres por ahí que en estos momentos bueno hay un autor argentino que recomiendo que es Roberto Quertés que escribe un libro Introducción al análisis transaccional excelente y se basa a su vez en un autor yankee canadiense el doctor Eric Verne que se convierte del judaísmo al cristianismo no al catolicismo pero que casi da el paso al catolicismo y que es en gran medida el autor de la teoría del padre el adulto y el niño que yo he llegado a manejar con una gran gratitud hacia él porque sí realmente hizo aportaciones formidables el único enigma que no logró descifrar el doctor Verne fue si Dios es criatura del hombre o el hombre es criatura de Dios se murió sin saberlo a los 70 años y qué pena en fin pues podríamos dar varias conferencias sobre teorías de la personalidad de sus autores y es un terreno Juan Carlos minado lleno de trampas en cada resquicio por esa razón es tan importante lo que hoy hemos planteado bien pues muchas gracias por esta gran ilustración y pues sí confirmo en la universidad allá en Guadalajara donde yo bueno todavía sigo vinculado nos gozábamos hablando de estos tres hombres Freud, Louis Jung y Adler preñe tu micrófono se apagó los hombres de la sospecha me acordé los hombres de la sospecha de Carlos Marx Simon Freud y se me fue el otro pero sí dando pues sobre esas teorías hablando de ellos exactamente demoledoras sí y gustaban a los muchachos pues claro pues oye a quién no le va a gustar que le digan la lucha por el poder a quién no le va a gustar la alegría la alegría a tu puerco Macarena no la puerta ancha a todos los vicios a todas las perversidades podemos decir hoy que la ideología de género es el triunfo de la teoría pansexualista de Freud a escala a escala ya sociopolítica y terriblemente peligrosa por cierto les recuerdo que tenemos pronto para los adultos los chamacos mayores de 18 solteros de ambos sexos nuestro taller de sobre los mitos de la ideología de género lo impartiré el próximo martes a las 20 horas no a las 21 a las 20 horas Ciudad de México durante hora y media tal vez dos horas discutiremos con los chavos de ambos sexos sobre los mitos de la ideología de género y el siguiente martes que es 13 de julio para los menores de edad a partir de 12 aunque por ahí hay un chavito muy listo de 10 que ya lo oí hablar y lo admití en el grupo de chavitos menores de 18 para el 13 de julio quienes no les va a costar nada a su participación así metan 3, 4, 5 chamacos pues a las personas que como ya lo dije estén al corriente en sus pagos tanto de junio como de julio idealmente considerando pues que ya mañana es primero de julio y les voy a agradecer muchísimo su apoyo de que se pongan al corriente con su cuota porque más que nunca de veras las necesito para dar el último jalón hacia la salud y volver a trabajar como estuve acostumbrado en los primeros 77 años de mi vida siendo el último una verdadera pesadilla que siento que con la ayuda de todos ustedes estoy superando bien pues nos despedimos si alguien un solo detalle como no Ricardo adelante perdí tu nombre disculpa el que tienes con Berta Rivera pero no habrá sido alguno de estos cinco Freud Marx Lacan Derrida o Gramsci mencionamos a Federico Nietzsche también a los tres pero Nietzsche ese le supera a todos los otros de la calle cuando dice en caso de que Dios exista como soportar no serlo ese es Nietzsche Dios no existe afirma Dios no existe pero en caso de que exista como soportar no ser yo Dios es el centro de su entre comillas filosofía absurda del superhombre así se llama la filosofía Nietzscheana la filosofía del superhombre que no puede soportar que Dios exista porque era un tema apasionante Nietzsche fue el hombre más inteligente que pudo haber sin Dios cierto por lo tanto pues ya no tan inteligente ¿no? porque no 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 inteligió la realidad completa yo lo he leído y es impresionante y tienes que estar muy firme en tus valores para no caer en él pero de que es inteligente rayos que es inteligente oye pues quien más inteligente que nosotros pues el demonio pero sobradamente entonces aquellos que no son fieles seguidores de Cristo y de su palabra en acción por más inteligentes que sean pues están destinados al despeñarse en el abismo de la de la soledad ¿no? es la definición filosófica y psicológica más perfecta del infierno la perfecta soledad en la ausencia de Dios porque rechazaron formalmente a Dios así que cualquier autor que no se enfoque al revés de como se enfoca Nietzsche o como se enfoca Freud o Adler o Jung pues es es un autor definitivamente heterodoxo no nada confiante bien queridísimos amigos pues muchísimas gracias por su formidable atención y espero escuchar sus buenas noches sus despedidas y Dios mediante como siempre nos vemos el próximo miércoles muy buenas noches buenas noches a todos muchas gracias buenas noches a todos gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches a todos hasta la próxima muy buenas noches gracias buenas noches de salud buenas noches muchas gracias